¡Dale, dale! ¿A quién le vas? ¿A quién le vas a ver? ¿Casó un negro o casó un blanco? No, no, ese es Berume en el réferi ¡Eso! ¡Tú le das! ¡Ya, ya véalo! ¡Ya, véalo! ¡Ya, véalo! ¡Eso! ¡Opercu! ¡Ole, Opercu! ¡Eso, eso! ¡Ya lo noqueó! ¡Híjole! ¡Qué bueno estuvo, ¿no? Bendito sea Dios que ya se acabó esa pelea ¡A ver si ya le cabe a usted de canal! ¡Shh! ¡Qué oble! Todavía falta la repetición esa instantánea ¡Ya cábele de canal, hombre! ¡No me lo vea usted llenar de masa, por favor! ¡Y que fuera yo un instavalero! ¿Se la pasa a usted? ¡Mira, en cámara lenta, en cámara! ¡Puidas peleas de box! ¡Ya tengo los ojos de coliflor! Bueno, ¿de quién es la tele? ¡Otra vez me lo va a cantar! Es que a cada rato se lo tengo que recordar A usted como que se le olvida Ya se cree usted propietario y todo eso ya Desde que Dios amanece ya no quiere prender usted la televisión La hora de los locutores y todo eso ¡Sí, como son tan buenos! ¡Ya! ¡Ya cámbale de canal! No, pues, ni para el dios ni para el diablo ya Ya son las nueve de la noche Como todo un buen boy scout ya tiene que hacer la meme ¿Verdad, Junior? ¿Qué está haciendo ahí? Le tengo que quitar un dudo porque yo soy muy díscolo O sea que luego se le vaya a ocurrir a usted ver la televisión en la noche A ver a Saludosky Y como ya me llamo muy profundo A lo mejor ni lo iba y luego se gasta ¿Cómo se ve que usted se cree mucho? No me creo, soy mucho A ver a emprender a mí Yo soy muy sencillo Con mis inferiores ¿Cómo la ve? Pues eso no es difícil Lo difícil es encontrar inferiores a usted No me vaya a respeto Recuerde que soy miembro de la humanidad Aunque no me lo crea Pero como que no ha pagado sus cuotas. Bueno, ya. Venga, venga. ¿Qué se trae? ¿Qué se trae? ¿Ya se volvió loco? Mira, mira, abuelito, mira. Ahí viene toda la bronca, ¿verdad? ¿Desde cuándo puse ese maldito toro ahí? Ya le han dicho que su familia no me la traiga acá. Leandro Manolo Martínez. Es de San Mateo. No es alusión personal. Bueno, ya. A dormir. ¡Saludos! ¡Sorso! ¿Qué siempre se equivoca? Usted, señor, es usted el que se equivoca. Angelito de mi guarda, que me dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Y que ya no sea como es. Está difícil que se lo quites porque es dueño. Árbol que nace torcido. Aunque los perros lo sigan. ¿Qué pasó? ¿Qué le dije que iba a pasar algo o qué? ¿Qué pasó con qué o de qué? ¿Qué pasó con sus oraciones? ¿La estoy diciendo? Yo no las oigo. Si no, se la estoy diciendo a usted. Mucho cuidadito, muchachito, Juan Harrison. Se me está haciendo mucho del huacal. Recuerde que todavía soy el comandante de Gallo de las Fafas. Es solo del desierto de los leones. Yo, ¿cuándo le falta respeto a usted, mi comandante? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Es más, cuando veo que a alguien se lo falta a usted, pues, ni digo nada. Nomás me quedo callado. ¿Quién es el que me falta respeto? ¿Qué otro miembro del batallón me lo falta? A ver. No, pues, hoy en la tarde, por ejemplo, el vecino ni siquiera lo saludó. ¿Cuál? El del ocho. ¿Baldito flaco lo presiento así? ¿Acaso cree usted que al flaco ese le voy a dar mucha importancia? ¿Qué cree el animal tarado ese? Canalfa bestia. ¿Que yo no soy su igual? Los dos son iguales, paquete. Ya, a dormir. A dormir, ya. Yo, por mí, luego me duermo. Ya, no me conteste. Ay, otra vez, con sus cosas y que no me conteste. ¿Quién se ha contestado? Ya, cálse la boca. Ya estoy callado, la boca. Ya, silencio. ¿Qué es silenciado? No me rezoque. ¡No me retoque! Ya, quieto. No me haga usted como soda porque entonces... Ya. Ya, cálme, si ya ha dormido, hombre. Si se duerme y se porta bien, mañana va a ver qué sorpresota le voy a dar. Muy bien, muchachita, muy bien. ¿Qué clase de sorpresota? Pues si le digo, entonces ya no va a ser sorpresa. Usted hace la meme. Muy bien, muchachita, muy bien. Muy bien. ¡Viva la derecha! ¡Viva la derecha! ¡Viva la derecha! No, 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 no. No, no, no. ¿De dónde se la ratoneó? ¿Cuál ratone? ¿De dónde se la robó? ¿Cómo me la voy a robar? Ladrón de la consiguió. Ladrón de... Uñas, señoras, me la dieron. No me vacile. La compré en una barata y en Tepito. Sí. Es de medio callo, pero... ¿A qué señora debe haber dejado con el niño en los brazos? No, hombre. ¿Y tiene colchón y toda la cosa? Sí, esta es su colchón, Simón. ¿Eh? Oiga, ¿y esta está segura? ¿Está fuerte? Claro, está reforzada. ¿Sabe qué? Necesito probarla. No, hombre. ¿Cómo de que no? ¿Quién es el que responde por ser el pentágono? Pues, ¿qué? ¿Con qué cara voy a responder si le pasa algo a usted y se cae? No, pero si está fuerte, no está fuerte. Necesito probarla. Oiga, qué buena onda. Está buenísima. Dios quiera y no me caiga. Creo que sí lo va a aguantar a usted. ¿Ya no? La prueba tiene que durar diez horas.